Este año el presupuesto participativo lo implementamos nuevamente con la opción de elegir las propuestas a través de la página web de la Municipalidad de Colonia Carolla o bien desde una aplicación por el teléfono móvil o celular. ¿Cómo vota la gente? La gente puede votar eligiendo dos opciones, una opción para propuestas de toda la ciudad y otra opción para los barrios, o sea que cada vecino tiene o debería votar dos veces, reitero, una para opciones de la ciudad y otra opciones para los barrios. ¿Con el número de DNI se vota? Se hace un filtro por dispositivo y por número de documento, de modo que una persona, si en una familia hay un solo dispositivo y hay cuatro o cinco integrantes en condiciones de votar, los cuatro lo pueden hacer a través de ese dispositivo. ¿Es un mecanismo simple? Es muy simple, es muy sencillo, es muy fácil y tiene la gran ventaja de que lo hace desde su casa o desde un lugar de trabajo o desde cualquier lado con el teléfono celular. Ha sido muy bueno el trabajo de los vecinos con los aportes que han realizado, pensando no solo en su barrio sino también en toda la ciudad. Y también hemos trabajado en forma conjunta con la opción del Fondo para el Progreso, de modo que las obras que insuman más de un año y un presupuesto que exceda al del presupuesto participativo, las canalizamos a través del Fondo para el Progreso. ¿En la página de la municipalidad se vota? Sí señor, se puede votar en la página web de la municipalidad, es muy sencillo, ingresa donde está la opción presupuesto participativo vote y allí elige las dos opciones. Las propuestas son amplias y variadas, ¿no? Son muy amplias, muy variadas, tenemos propuestas que han elaborado vecinos vía mail, otras que han surgido de las asambleas barriales y la particularidad es que cuando vimos que había muchas propuestas que eran comunes, entonces las pasamos a una propuesta de la ciudad. Como es por ejemplo completar las luminarias LED, como es por ejemplo completar la señalización de las calles y los puntos estratégicos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!